Música 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 Buenas noches. En nombre de la comisión y de la propia cofradía, hermandad de nuestro Padre Jesús, del Gran Poder y María Santísima del Socorro, le damos la bienvenida y agradecemos, bueno, pues en esta noche fría, pues su asistencia. Es una noche que es especial, dado que se va a explicar el proyecto, un proyecto ilusionante, un proyecto grande para la hermandad, para la cofradía, pero también para Andújar y para el patrimonio en Andújar. Como digo, buenas noches y sean bienvenidos. Bueno, en primer lugar, y le presento a la mesa de esta noche, Francisco Toribio, que nos va a explicar parte de la comisión, que nos explicará la parte financiera, la parte económica y bastante interesante también, claro. Bueno, Pedro Palenciano, que es el director artístico, la parte artística en el proyecto y que nos va a comentar, pues, la parte artística. Y Maudilio Moreno, que, bueno, pues algo importante, en primer lugar, le tenemos que dar las gracias y agradecer que se desplace hasta aquí esta noche y que nos traiga lo que ya verán ustedes, pero lo que es una muy buena conferencia y ya ustedes me lo dirán cuando la escuchen, seguro que sí. Le agradecemos el que esté esta noche aquí, el no hablar sobre el origen de esta vocación en Andújar, sobre la imagen que se destruyó, que se perdió. Sin más, pues, no paramos el tiempo y nos vamos a lo importante esta noche, que es, pues, que nos hable sobre la imagen. Maudilio, pues, cuando quiera. Muchísimas gracias. Buenas tardes, noches a todos. A mí me ha correspondido hacer un análisis histórico-artístico de la antigua imagen de la Virgen del Socorro, de nuestra Senada de Socorro de Andújar. Y, bueno, en principio, cuando me lo propusieron, la verdad es que me encontré con un serio problema, ¿no?, un serio problema por una razón, porque realmente no existe mucha documentación sobre esta imagen de Andújar. Por tanto, tuve que coger y empezar a ver del modo que mejor se podía definir tanto la vocación como su referencia histórica. Pero, además, lo que propongo aquí en esta breve charla es intentar introducir un poco y plantear alguna hipótesis respecto de lo que yo considero que podría ser esta hermandad de Andújar. Y dónde estuvo, dónde se trasladó y, además, incluso, ayudado por un profesor de la Universidad de Sevilla y una persona que está ya terminando la tesis doctoral sobre un escultor, al que atribuiremos luego la imagen, pues, me han ayudado al respecto porque yo realmente no soy especialista en esta materia. Soy licenciado en escografía y historia, pero mi especialidad no es la victoria del arte. Entonces, con esas limitaciones sí que he querido plantear un poco y encuadrar lo que de antiguo tenía esta hermandad y lo que, bueno, lo que ya será lo nuevo, será lo que comenten mis compañeros a continuación. Entonces, en primer lugar, todo lo que es la charla lo he dividido en estos tres apartados. Lo primero, la referencia histórica y la interpretación que se hacen de estas referencias. En segundo lugar, la evolución iconográfica, es decir, la evolución de cómo ha cambiado la fisonomía de la Virgen y la vocación del Socorro. Y, en tercer lugar, el análisis artístico de la imagen, que sí que sabemos que existió, que conocemos gracias a la novena que conserva Pedro Valenciano. Y aquí aparece, se debe a una leyenda en la cual, bueno, una mujer a parecer con un niño pequeño desesperada por el llanto del niño, pues, maldijo. Y dijo, le dijo al niño, el demonio te lleve, ¿no? Y en ese momento, pues, curiosamente, el diablo se presentó, agarró al niño y se lo quiso llevar. Claro, ella arrepentida por ese pronto que tuvo, lo que hizo fue invocar a la Virgen. Y cuando invocó a la Virgen, se apareció la Virgen y fue la Virgen la que espantó al demonio con un palo, con un palo o con una flecha, con un arma, ¿no? Por eso, aquí aparece en este cuadro ya una iconografía y una leyenda que viene de Italia y ya aparece la Virgen del Socorro aquí, pues, rescatando al niño, que lo coge de la mano, la mujer en un lateral que está rezándole a la Virgen y, efectivamente, la Virgen dándole palos, digamos, para espantar al diablo, ¿no? Bueno, esta iconografía a partir de Italia se empieza a extender primero por la corona de Aragón. En este momento, en la época medieval, había más contacto de la corona de Aragón con Italia que es Castilla con Italia y de la corona de Aragón ya pasó a Castilla. Las referencias históricas que tenemos son muy escasas, son en concreto tres. La primera es del catástrofe del Marqués de Ensenada y se especifica que en el año 1752 don Francisco Valderas, que era procurador del colegio de San Ignacio de la Compañía de Jesús, es decir, donde ahora mismo se encuentra el hospital, el hospital municipal, recibía de una señora, una señora adinerada, que era doña Ana Zurillo, seis arrobas de aceite para suministro de una lámpara. En ese momento, obviamente, no había luz eléctrica, como pueden imaginarse, entonces las lámparas se suministraban con aceite y era frecuente que personas adivosas, generalmente adineradas, pues tenían olivares y parte del aceite, de la producción de aceite, la regalaban a alguna imagen o a alguna hermandad a la que tuvieran devoción y esa referencia es justo a lo que alude. En este caso, lo que dice concretamente era esa serie de arrobas de aceite para la imagen del Víctor de Ensenada y Socorro del colegio de la Compañía de Jesús. Es una referencia del historiador Palomino Río. La siguiente es del año 1823, se encuentra en el archivo de la Cofraria de la Veracruz. Es una cosa extraña, yo mismo cuando lo vi no sabía a qué se refería, pero, bueno, resumo. El Cristo de la Columna era una imagen, Cristo de la Columna de la Cofraria de la Veracruz, una imagen que se le sobreponía un faldellín de tela. Estaba en ese momento en San Francisco, pero lo llevaban a las clarizas, que estaban situadas junto a la antigua iglesia de Santiago. Para eso, el Domingo de Ramos, lo otro lo daban y eran las monjas las que le ponían el faldellín en su área. No se lo ponían los frailes ni la cofradía, se lo ponían las monjas. Y para eso, pues, todos los años el Domingo de Ramos se trasladaban y lo hacían con un rosario, con una mini procesión. Y hay una referencia al pago de 17 reales, que actualmente pone al rosario del Socorro por el gasto de cera al acompañar al señor de la Columna a las clarizas. No sabemos, la referencia al rosario del Socorro, no sabemos si es que se refiere a que la hermandad del Socorro también tenía algún tipo de vinculación o hacía algún tipo de rosario, y en ese caso, este año al menos, acompañó y por el pago de la cera la cofradía le pagó esa cantidad. Y la última, que en el año 1889, pues, se publica la novena, a la que nos hemos referido anteriormente, y se dedica a nuestra madre y señora del Socorro, la dedicación general del mandal, y ya se dice que radicaba en San Miguel. Perdón, en San Miguel. Las referencias, aunque son muy pocas, son importantes, y ya lo digo ahí por varias razones. El primero, están bien fechadas, todas tienen un año concreto. El segundo, las sitúan a la imagen en distintas iglesias, en concreto en dos iglesias, en el convento o el colegio de los jesuitas, y posteriormente las sitúan en San Miguel. Hace referencia clara a la existencia de una hermandad, es decir, no es que digan que era una imagen solo, sino que había una hermandad. Hubo también muchas imágenes que no tuvieron. La referencia del archivo de la Vera Cruz, como digo, es muy vaga, pero, bueno, podría indicar que podía procesionar con un rosario, o que su abocación era doble, es decir, que tenían por un lado la vieja en un rosario, y por otro lado la del Socorro, y en el último caso, pues, evidentemente se incluye la fotografía, que es justo un hecho inusual, porque la fotografía empieza en el siglo XIX a mediados del siglo XIX, y dado que la fecha de la novena de 1889, pues se trató una fotografía muy temprana, es una gran suerte que al menos se consigue esta fotografía, ¿no? Lo primero que habría que preguntarse es si es posible que ambas imágenes las que hemos dicho, de las referencias que tenemos, es decir, la de los jesuitas y la de San Miguel, fuesen las mismas o eran distintas, eso es lo primero que habrá que saber, ¿no? En Andújar sabemos que hubo dos imágenes de la Inmaculada en el siglo XVII y XVIII, con sus respectivas hermandades, y una estuvo radicada en San Bartolomé, y la otra estuvo en San Francisco. Sin embargo, eso fue una excepción, salvo el tema de, por ejemplo, la origen de la cabeza también con sus filiales y demás, lo normal es que en Andújar las cofradías marianas y las vocaciones marianas fueran únicas, tuvieran una única imagen. En el caso, por ejemplo, del Ducción Hombre de María, el Patrocinio, el Rosario, la Virgen de los Remedios, la Aurora, etcétera, todas ellas tuvieron una única imagen, que es lo normal. Hubo muchas cofradías también que a lo largo de su historia, lo sabemos, cambiaron de sede, es decir, que es una cosa relativamente frecuente, la mayoría de las veces, por destrucción de los conventos en los que tenían sus sedes, el caso de, por ejemplo, de la Veracruz, que pasó de San Francisco a San Bartolomé, la de Jesús Nazareno, del convento de Cristina de San Miguel, la de la Soledad, que efectivamente pasó del convento de Mínimo a San Bartolomé, con los colores del Carmen, que pasó del Carmen a Santa María. Quiero decir que esto es algo bastante frecuente, cuando la historia de las hermandades es relativamente amplia. Y sabemos que los jesuitas fueron expulsados de España en el año 1767, con lo cual sabemos que a Andújar ya no volvieron y pensamos que puede ser una razón más que suficiente para que, expulsados los jesuitas y habiendo allí una hermandad, buscara otra sede, otra sede distinta. Uno, que no conocemos ninguna referencia a la vocación del socorro coetáneo a la de los jesuitas en la iglesia de San Miguel, es decir, que se trata de dos referencias históricas, las que hemos visto, una de un siglo y otra del siguiente, no son del mismo siglo, no son de años similares, lo cual, bueno, de haber habido dos noticias coetáneas, una y otra, evidentemente ya no estaremos hablando de dos cofradías distintas, eso está claro. En segundo lugar, el estilo de la imagen que hubo en San Miguel, gracias a la fotografía la conocemos, denota que era una imagen del siglo XVIII, cuando era referencia conocida desde el año 1889, es decir, que estaban dando oculto a una imagen muy anterior, no era una imagen nueva del siglo XIX. Y en tercer lugar, una vocación extraña en una parroquia y, sin embargo, es muy frecuente en los conventos de jesuitas. Hemos apuntado que es frecuente en los colegios de jesuitas porque, originalmente, la vocación es propia de los agustinos a partir del siglo XV, aunque, posteriormente, y ahora lo explicaremos, los jesuitas asumieron esta vocación. Existen muchos casos, por ejemplo, como Madrid, donde a comienzos del siglo XVIII, ya en los jesuitas hay una imagen de socorro, se habla ahí de cuatro capillas, una de ellas dedicada a nuestro señal de socorro. En Murcia también sabemos que en el colegio de San Esteban de los jesuitas la hermandad de socorro se fundó a finales del siglo XVII. Y otro caso más cercano es Córdoba, donde existe esta que aparece en la fotografía, una imagen también del siglo XVIII, de la Virgen del Socorro, en este caso realizada por el escultor Alonso Gómez de Sandoval. Por tanto, parece claro que, al igual que en Andujar, en Córdoba, en Murcia o en Madrid, durante el siglo XVIII los jesuitas volvieron los ojos sobre esta vocación. Perdón, la anterior creo que es. Y digo que volvieron los ojos sobre esta vocación porque previamente habían difundido otra que es muy parecida iconográficamente. De hecho, la vocación era la Virgen de la Luz. La Virgen de la Luz, en este caso, es una imagen de escuela quiteña y, bueno, pues se trata de una imagen que su iconografía es muy parecida. Es decir, digamos, lo que representa, en el lado de la derecha, vemos una imagen que está como en el purgatorio o algo de eso, tiene como las llamas del purgatorio. Y es el niño Jesús el que, junto con su madre, rescata a la alma del purgatorio y rescata incluso a aquellos que están siendo acosados por el diablo. Es decir, que estamos hablando de una iconografía que así a bote pronto parece muy similar. Muy similar. En realidad se trata, no es otra cosa nada más que genéricamente, tanto en el caso del socorro como el de la Virgen de la Luz, es la función mediadora de la Virgen. Es una de las realezas de la Virgen que es que es mediadora universal. Efectivamente, esto es justo lo que se viene a significar. Los jesuitas difundieron, como digo, esta Virgen de la Luz, sobre todo por Hispanoamérica, en Perú y en México hay muchísimas, pero en el siglo XVIII volvieron más o adaptaron un poco acogiendo, digamos, esa vocación ya del socorro como hemos visto antes. Entonces, de momento, y ha faltado otros documentos que contradigan este planteamiento, lo que debemos concluir, en principio, es que la hermandad de Nostra San Socorro, que en el siglo XIX se encontraba en San Miguel, esa de la IX, que procedía del antiguo colegio de los jesuitas y que, como consecuencia de su clausura, en 1767, pues la hermandad se vio obligada a trasladarse a la iglesia de San Miguel y se llevó su imagen. A pesar de que, en la actualidad, el edificio está prácticamente desmantelado, se consagra todo lo que es el cascarón, digamos lo que es la arquitectura, en buena medida, y alberto piezas artísticas de enorme valor. De hecho, por ejemplo, tenemos aquí el cuadro que está atribuido a Pedro Atanasio Bocanegra, que se encuentra en el Museo González Orea, en las antiguas capuchinas, y del que hemos encontrado incluso en Internet, se ve que era un modelo iconográfico que se difundía, porque hemos encontrado uno bastante similar en Internet. Este Pedro Atanasio Bocanegra, pues ahí nos llama la atención que trabajó para los jesuitas de Granada y también nos lo encontramos trabajando para los jesuitas de Andújar. Es decir, que muchas veces las mismas órdenes religiosas, como los frailes, iban cambiando de sede, conociendo la obra de un escultor, de un pintor de un sitio, al trasladarse recurrían al mismo pintor que iba constantemente trabajando para los distintos conventos de la orden. Eso es muy frecuente en el siglo XVII y sobre todo en el XVIII. Como hemos comentado, algunas piezas de arquitectura sí se conservan, como por ejemplo la espectacular escalera, que también es muy similar a la del colegio de la Compañía de Jesús en Córdoba, y en ambas construcciones, que es lo mismo que estamos comentando, participó el jesuita Francisco Gómez, la don Dujar está documentando, que trabajó entre 1717 y 1722, y la de Córdoba un poquito posterior, entre 1740 y 1750. Por lo cual, esto es importante a la hora de la atribución que después veremos, y es que el hecho de que distintos escultores, pintores y arquitectos trabajaran para una determinada orden, muchas veces sirve para los historiadores del arte para plantear una atribución a un determinado artista, o ayuda bastante a eso. En este caso, bueno, ya una vez planteado este primer apartado, pasamos al segundo, muy breve, en cuanto a la evolución iconográfica, que plantearemos simplemente que esa imagen que tenemos con el diablo, con todos los elementos iconográficos, pues no es algo que, digamos, relativamente tardío en España. Es decir, nos encontramos con muchos cuadros, o sea, lienzos, nos encontramos con tallas y demás, pero la mayoría de ellas, con esa iconografía en concreto tan completa, nos la encontramos, sobre todo, durante el barroco. Previamente, nos encontramos algunas vírgenes del Socorro, como por ejemplo esta de Antequera, que es del siglo XV, y como veis no tiene ni el niño, ni el diablo, ni está en actitud guerrera, ni nada, simplemente una virgen con niños que podría pasar por ser de cualquier otra vocación, sin embargo, la Virgen del Socorro. En Éxija, la tenemos del siglo XVI, pues prácticamente similar, y en Morón incluso en el XVII, también hay otra virgen con niños que no tiene esa iconografía. Pero eso va evolucionando y luego va incorporando los elementos de la leyenda. Aquí, por ejemplo, nos encontramos ya con un lienzo, que ya es de finales del siglo XVII, donde nos encontramos ya esa iconografía que, como vemos, es prácticamente repetida por la imagen de Andújar. Es decir, incluso el niño aparece como girado, con los brazos extendidos, y es porque muchas veces los escultores también se basaban en lienzos, en estampas, y en elementos que circulaban de otras imágenes que había por ahí, y ellos tenían esos elementos como fuente de inspiración. Aquí tenemos, por ejemplo, otra serie de estampas que también recogen un poco todo eso. Por tanto, a partir de esa difusión de la estampa que se produce sobre todo en el siglo XVII, pues la iconografía ya se va fijando y se va haciendo algo ya más concreto con todos esos elementos, digamos, de la leyenda. Pero que en paralelo a la consolidación, digamos, de esa iconografía de gloria, pues nos encontramos con que surgen también durante el barroco la vocación de la Virgen del Socorro como Virgen de Pasión. De hecho, ahora tenemos aquí, por ejemplo, un cuadro que he traído de la Virgen del Socorro de Valencia, pero igualmente la de Sevilla, del Señor del Amor, vamos, el Señor del Amor, la conocéis, o en Antequera también, pues hay vírgenes de pasión, ¿no? Y luego ya, pues, para rematar un poco esta breve introducción, simplemente a partir de lo que es la fotografía, hemos querido coger y aislar todo ese fondo, hemos retocado la imagen, hemos dado un poquito más de contraste y hemos quitado el fondo porque para analizarla y centrarnos más en lo que es la propia imagen para intentar hacer ese análisis artístico, ¿no? A partir de aquí, lo que podemos deducir son una serie de cosas y es que, primero, una imagen de madera policromada y estofada, es decir, tendría dorado, se ven muchas manchas que evidentemente se refieren a que todo lo que era el ropaje pues tenía sus dorados y tenía pues sus dibujos, etcétera. Luego tenía una serie de añadidos como las respectivas coronas de plata del niño y de la virgen, la flecha o la saeta que porta la virgen en la mano derecha, el niño Jesús aparece como, tenía sobrepuesto como un paño alargado, aparece a modo de estola que le cuelga, no sé si lo veis, al menos eso es lo que a mí me parece, ¿no? Conforme lo he visto, eso creo que es un añadido un postizoso, no es de la talla, ¿no? Luego el conjunto a la vista está, era de una enorme calidad artística y ya fue apuntado, de hecho, por Torres Laguna y su libro sobre Andujas Cristianas él lo dice, que era una de las imágenes de verdadero mérito artístico que había en la parroquia de San Miguel antes de la Guerra Civil y él lo dice y seguro que la vio porque de hecho pudo verla, con lo cual si lo dice será por algo y efectivamente viendo la fotografía no cabe duda. Y luego, por su estilo, pues se encuadra en la Escuela Andaluza de Escultura y dentro de ella creo que claramente en la Escuela Sevillana. Lo que es probable es que fuera realizada en la primera mitad del siglo XVIII, preferentemente entre el año 1720 y 1750 y por tanto su estilo es totalmente barroco-tardino. Era, como hemos dicho, una imagen de enorme calidad artística y que se debe seguro a la gubia de algún artista formado en el ambiente sevillano y de primerísima fila y a partir de ahí hemos querido coger y destacar cuáles eran estos artistas para coger y intentar acotar y fijar un poco la vista sobre alguno, ¿no? Alguno que encaje en su estilo, en su forma de trabajar precisamente con esta imagen, ¿no? Hemos visto los que trabajaban entre esos años 1720 y 1750 que son los años más probables de ejecución y entonces tenemos a Benito Itay Castillo que ahí viene la fecha de su nacimiento y de su muerte 1714 1784 Pedro Duque Cornejo del año 1678 a 1757 Luisa Roldán del año 1652 a 1706 que ya nos queda un poquito corto parece que es poco probable y Cristóbal Ramos que ya se nos queda un poquito largo, Que es muy probable que no fuese porque, bueno, la primera gran obra que hace que está datada en 1750 pues por tanto esta imagen ya se le quedaría un poquito tarde con lo cual la hemos centrado efectivamente en los dos primeros y más que los dos primeros en el segundo ahora lo veremos ya se nos queda